¿Qué es la situación de la población? Y que generan una serie de problemas en la población. Este gobierno se preocupa por la gente. Y cuando baja la temperatura tenemos que reaccionar con anticipación. Y es por eso estamos aquí. Y así como estamos en Puno, el primer ministro está en Cusco. Ministros han ido también a Huancabelica, a Ayacucho. Y así vamos llegando a todas las regiones donde el frío en esta temporada de invierno baja de manera significativa para comenzar a atender sus necesidades. Primero nos preocupamos de las personas. Y entonces el Ministerio de Salud ya ha hecho la distribución de las vacunas para que principalmente los niños y los ancianos tengan esta vacuna y estén protegidos contra la gripe, contra las enfermedades que se dan en la época de bajas temperaturas. Tenemos también que a través del Ministerio de Agricultura salir y cuidar el ganado. Tenemos que ver que cuando baja mucho la temperatura, que incluso cuando en los sitios más altos cae la nevada, el ganado que es el sustento de los campesinos, se queda sin alimento y ya tenemos que estar ahí con alimento preparado para esas circunstancias. Pero también tenemos que cuidar la integridad de toda la familia a través de viviendas que sean adecuadas, de viviendas que mantengan una temperatura donde la familia pueda permanecer sin ningún peligro. El problema es que la sierra sur del país es muy grande, muy extensa y hay mucha población que necesita esta ayuda. Nosotros el año pasado vimos que el programa de viviendas calientes era mínimo. El programa solamente en el año pasado no contemplaba ni siquiera mil viviendas en todo el Perú para atender las necesidades de la población que tiene bajas temperaturas. Para este año hemos hecho un presupuesto para construir el año 2019, 8 mil viviendas. Parte de ellos lo hace el Ministerio de Viviendas, un poco más de 6 mil y otro porcentaje lo hace el Ministerio de Desarrollo, 8 mil viviendas. Y como Puno es la región que tiene más extensión de zonas de bajas temperaturas de las 8 mil viviendas que vamos a construir este año, viviendas calientes en todo el Perú, prácticamente la mitad, 4 mil están aquí en Puno y están distribuidas en toda la región. Estamos dando prioridad a las zonas más altas, porque si bien aquí hace frío, si subimos a 4 mil, 4 mil 300, 4 mil 500, donde también hay viviendas, donde también tenemos hermanos, el frío es más fuerte y ahí tenemos que comenzar las viviendas. Hemos hecho un cálculo y hemos evaluado de que requerimos atender por lo menos en toda la zona de la Sierra Sur a 50 mil familias. Y entonces cuando el año pasado yo vi que el programa decía mil viviendas, hoy decía cuánto nos vamos a demorar para atender a todos. 50 años haciendo viviendas para atender las necesidades, no es justo. Por eso nos hemos puesto un programa para que las 50 mil viviendas calientes estén construidas como máximo el año 2021 durante nuestro gobierno. Eso es lo importante que estamos haciendo. Este año estamos haciendo 8 mil, que se suman a las 2 mil que se han hecho en toda la historia antes, ya tenemos 10 mil. El próximo año, 2020, vamos a hacer el doble, 15 mil viviendas, el año 2020. Y el año 2021 vamos a hacer 25 mil viviendas para que llegara a todos los sitios. Y entonces así, como ha dicho el presidente Núcleo Ejecutor, como ha dicho Lidia, una persona que se va a beneficiar con esta vivienda, tenemos que llegar a todos los sitios. Hoy estamos en Huancho, hoy estamos en Huancané, iniciando este programa de construcción de estas viviendas calientes. Y aquí, como dijo, una tierra histórica, Huancho. Y aquí estamos, porque el Estado tiene que llegar a todo lugar. El Estado no se puede quedar, y eso saben perfectamente los ministros que me acompañan, el Estado no se puede quedar en un escritorio, en una oficina. El Estado tiene que salir donde están las necesidades. Por eso estamos aquí, en Puno, por eso estamos aquí, en Huancané, por eso estamos aquí, en Huancho, arriba, para atender las necesidades. Y así vamos a llegar a todas las provincias, a todos los distritos. Y vamos a hacer una campaña agresiva de atender de manera real y efectiva a la población que sufre cuando la temperatura baja. Así que hoy día, 7 de la mañana, de los almacenes de Indes y en Lima, han comenzado a salir los camiones con material de ayuda a los gobiernos regionales para tener listo en el momento que la temperatura lo exija, entregar la ropa de abrigo, entregar los materiales que se requieran para que podamos estar en el momento adecuado y no después que se dé el problema. Así que hay que trabajar de la mano con el gobierno regional, con lo que venimos haciendo, atendiendo las necesidades. Y efectivamente, yo me llevo de acá, de las muchas necesidades que tiene Huancané, me llevo el requerimiento del hospital. Vamos a priorizar la construcción del hospital de Huancané. Ahí está, mire. Para verificar que sí tienen el estudio. Ahí está el expediente técnico. Listo, vamos a trabajar. Vamos también a ver el tema de la carretera que ha pedido. Integración es base para el desarrollo. Si no nos conectamos, no nos desarrollamos. Necesitamos carreteras. Y por eso también, aquí está el alcalde de Sandia. Y también vamos a ver la carretera que integre. No puede ser que Sandia esté tan cerca, pero a la vez tan lejos de la región. Así que vamos a trabajar juntos. Eso es acá. Y por supuesto, cómo no vamos a mejorar las instalaciones de la institución educativa primaria que nos ha atendido aquí. Y a el compromiso con la directora que nos ha presentado una danza tan bonita, bailada con tantas ganas y esfuerzo por estos niños y niñas de primaria que mantienen su arraigo cultural, que mantienen la historia, que mantienen el arte, el arte propio de los peruanos y que nunca debemos olvidarlo. Así que juntos podemos transformar al Perú. Juntos podemos lograr el desarrollo. Y eso lo estamos haciendo. Pero fijándonos de los hermanos que siempre han estado olvidados. Este gobierno se va a preocupar como lo viene haciendo este año con todos ustedes. Vamos a trabajar de manera real y efectiva con el gobernador regional, con los alcaldes provinciales para cimentar las obras que generan progreso y desarrollo. Y por eso estamos una vez más aquí en Puno comprometiéndonos en este trabajo sostenido por su desarrollo pensando primero en la gente que es a la cual nos debemos y para la cual trabajamos día a día. Muchas gracias.